Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decían que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo no me esperaba pero te amo cada día más Me has hecho tanta falta y me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo estar sin verte si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decían que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decían que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decían que jamás me volvería a pasar Si nos emites bonitos y ya De los emites bonitos al estilo de sus amigos de él son casi sus parientes Fuerte el aplauso para el festejar Fuerte fuerte el aplauso a Lucita la buena Trae a la esposa, a la novia, a la amante Denle un besito a un lado a un cuadrito Se llama como ella el estilo Su amigo de él son casi sus parientes Se llama como ella el estilo de sus amigos de él son casi sus parientes Se llama como ella el estilo de sus amigos de él son casi sus parientes Entienden en su corazón Que tú no eres quien le has hecho daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tu viste tu oportunidad Pero la tiraste en la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De patar Ya se ha cansado Su lugar Ya es ocupado Ella tiene derecho a tocar las estrellas Que alguien le diga Cosas tan veras Como ella Como ella No estorbe su camino Y de cara que vuelve Tengo un piano en el alma Y no creo que te encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella En su corazón En su corazón Sus parientes Y ya Cuidito lo mío De patar Ya se ha cansado Tu lugar Ya es ocupado Ella tiene derecho a tocar las estrellas De que alguien le diga Y que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella Como ella Como ella Como ella Como ella Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para el pezegano Fuerte el aplauso ¡Óndale!